El momento que todos estaban esperando, el momento por el que todos vinieron, sí señores, Navajas Crime en vivo. El mesías del audiovisual, el bendecido del folículo, el Jesús del cine. Embajador de Plumel. Navajas Crime, gracias por estar acá. Muy contento el día que viene Navajas Crime. Pico de felicidad. Pico de felicidad Navajas Crime. Gracias a ustedes. Me pone muy contento. Acabo de tener un orgasmo intelectual con la charla de Galia. Realmente. Realmente lo siento un pie perfecto. La verdad que hay un maridaje total acá. Y además cuando me dijo el tema de la columna fue como tan unidas para juntas. Ahora que pienso, espectacular. No lo quiero decir hasta que lance, porque traje un videíto introductorio para la columna. Es que está en cero. Todavía no le demos play. Si querés tenerlo ahí preparado. A ver, este es un tema que, bueno, no me voy a adelantar. No voy a hablar de si es full pibardo o si no es full pibardo. Lo que voy a arrancar diciendo es que hace como dos semanas, en este mismo programa, hicieron una apertura donde picaron canciones corte MTV del 2000. Sí. Que ya es un género en sí mismo, entre comillas, MTV del 2000. Recordé, me recordé a mí mismo, todo adolescente, todo viriguito, así, todo chiquitito. Cuando me vi a mí mismo mirando la tele, en esa época riendo como un escolapio por estupideces. Y armé un compiladito de un minuto que busca reproducir esa sensación, eso que sentí. Y me sirve como presentación a la columna de hoy. Si querés, mandemos el video. Este. ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a Conexión. ¿Cómo están? Conexión. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ah, qué felicidad! Vi mi vida pasar frente a mis ojos, te lo juro. Fue increíble. Fue increíble. Quiero este video para empezar todos los días hasta la mañana. Total. Es espectacular. Vamos a hablar de Jackass hoy. ¡Sí, señor! Es una serie, es una saga de películas, es la historia de un grupo de amigos que llegó al extremo esa idea de que cuando estás entre amigos te volvés medio pelotudo. Si querés ponemos el uno que es la carátula, que es esto. Queridos idiotas le puse porque les tengo mucho cariño. Ellos no solo se volvían pelotudos entre amigos, también se volvían un peligro para sí mismos e hicieron de su propia estupidez un estilo que recuerdo realmente con mucho cariño. Y acá me anoté un par de cositas que es full adolescencia, full virginidad, full idiotas, full rebelión contra los padres, pero también y consecuentemente full descubrimiento de la amistad real. Pienso en Jackass y pienso en un padre diciendo, ah, bueno, entonces si todos tus amigos se tiran de un puente, vos también te tirás. Jackass se basa exactamente en eso. Esa es la premisa de Jackass. Jackass es tirarse de un puente con amigos, punto. Y voy a profundizar en eso. Al final, dicho esto, un breve disclaimer. Si querés pasamos a la diapositiva número dos. Ah, no. Sí, la diapositiva dos es... Ah, perdón. Pensé que me había equivocado en cosas. Vos nunca te equivocas. No, no, no. Vos nunca. Pues sabés como... Esta noche estuve ahí como... Con los números se me... Nada, atención. Ya que haces una estupidez, no limiten, no le busques sentido. Pongo esto por dos razones. Primero, para que nadie intente reproducir nada de lo que hicieron en Jackass. Es estúpido y es peligroso. No lo repitan. Y segundo, lo pongo por si hay alguien del otro lado que está intentando buscarle algún tipo de marco teórico o doble interpretación. O simplemente está mirando y diciendo, a mí no me gusta Jackass porque es una estupidez. Claro. Es buenísimo. Justamente la gracia es que sea una estupidez. O sea, es buenísimo que no le guste. El gusto es subjetivazo. Pero tiene razón. Jackass es una estupidez. Incluso, perdón, el programa empieza con un disclaimer de este estilo. Total. Tipo, Jackass está hecho por profesionales. No lo intenten en sus casas. No lo intenten en sus casas. Es que, de hecho, es una estupidez. Esa es la gracia. Es la bola en la ingle. Apela al costado más estúpido del ser humano. Que para mí es el que aflora con las amistades de verdad. No hay marco teórico, no hay doble interpretación. Y acá en adelante, aviso en esta columna, es full estupidez. Me encanta. No le busquen nada. Vamos full idiotas hoy. Full artwork. Aprendió alguien. Y para eso, nada, voy a ir picando videítos cortitos. Si hay videos locos, si hay videos locos, Jackass tiene los videos locos, locos. Obviamente dentro de lo que podía mostrar para que no nos van en el culo. Claro. Esos son pequeños clipsitos. Este a mí me vuelve loco. Y esto es Jackass. Claro, porque todo el tiempo se engañan entre ellos. Al otro le vendieron que iba a sostener un gong, iba a asustar a la gente. Y cuando llega el que está durmiendo y al que más va a asustar y decís, ahora lo vas a despertar. No, en los huevos. En los huevos. Para mí es comedia de primer nivel. Sí, primer nivel. Entendés que ya es graciosa y después, pum, a mí la patada de nuevo. Y remate. Remate. Yo me había olvidado y volviendo a ver las películas, esto me destruyó. Tuve que poner pausa para reírme porque no me esperaba el golpe en las bolas. No, no. Y... Es que era todo, todo íbamos al golpe en las bolas y lo otro era una mentira. Está muy bien creado esto. Está espectacular porque además están justo en Tokio, el gong es algo, hay una cuota de racismo total. Sí, 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 es como, sí. Súper poder. Es espectacular. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva que dice Los 90. Esta historia arranca en los años 90. Yusha, Kevin Spacey, todavía siendo considerado un tipazo, uno a uno otros tiempos, digamos. Lo que nos interesa a nosotros de esto es que prolifera fuerte la cultura skater y se terminan de consolidar los sistemas de video gareños, el VHS. Por un lado las marcas empiezan a esponsorear skaters, lo cual era... Bans. Raro, claro. Bans y todo eso. Vulcan creo que se llamaba otra. Que empiezan a pagarle a los skaters como si fuesen deportistas, digamos. A Tony Hawk. A Tony Hawk, a Matt Hoffman del BMX. Y bueno, nada, y los niños, barra adolescentes, barra pendejos, adquieren la capacidad de grabar su cotidianeidad. De repente el skate y la capacidad de grabar la cotidianeidad se juntan y Estados Unidos se llena de videos caseros sobre skateboarding. Trucos, consejos y también bocha de golpes y caídas. Claro. Porque así se aprende a andar en skate. Y sí. Cayéndote y golpeándote. Fíjese como ya va todo para un mismo lugar. No, y de todo lo que se quedaron, se dieron cuenta tal vez que no está tan buena la destreza física y es más lindo ver a una persona lastimarse. El blooper. Es claro, exacto. El blooper es como más amplio. Yo por ahí veo un ollie y salvo que sea un truco zarpado, me sorprende, pero un ollie es como, ah bueno, qué sé yo. Ahora lo veo romperse los dos juegos contra un caño en una plaza. Incluso en los noventas y todo esto estamos hablando de los orígenes de Marcelo Tinelli. Y acá, más cerca de acá, él se hizo famoso pasando videos locos, locos. El concepto del blooper, la caída, viene de esos lados. La perlita. Video yanquis. Sí, totalmente. Totalmente. De hecho también en los orígenes, en los albores de YouTube Argentina, bueno y creo que YouTube de todo el mundo también, como que siempre arranca por ahí, ¿no? Todo lo que es el contenido. Como siempre va por ahí. Los albores de YouTube Argentina también era mucho de salir a hacer bromas, no te digo que le pegaban con una cartulina y le decían, eh, pelado, como hace un video match, pero casi. Sí. Y de hecho tal vez lo hicieron. Si querés, pasamos a la siguiente diapositiva. En este contexto aparece una revista llamada Big Brother Magazine, que no solo hablaba de temas relacionados a la subcultura skater, sino que también iba un pasito más en la búsqueda de ver el mundo arder. Contenía artículos sobre cómo hacerle bromas a tus padres, cómo hacerte una fake ID, una identificación falsa, reviews de alargadores peñanos, y hasta un tutorial de cómo esgordearte. Además de chistes, incluyendo bestialidades, catología, cosas podri, podri, podri. Obviamente la revista la compra y publica Larry Flint, el de Penthouse, pero esa es otra historia. Sí, sí, sí. La compra y la publica dentro de su... La verdad que tiene una marca cultural, Larry Flint. Larry Flint. Hay que ver de vuelta la película. La de Woody Harrelson. Sí, hace mucho que no la veo. Hoy a la noche no la veo. Hace mucho que no la veo. Hoy me la veo. Hoy me la veo. Me manijeaste. Hace mucho que... Que está Cornelope. Cornelope. Sí, sí. Me salió como... ¡Oh! ¡Qué mujer! ¿Te gusta? ¿Te gusta Cornelope? Sí, sí, yo estoy como... Arruiname, Cornelope. Arruiname, Cornelope. Arruiname, Cornelope. Tú dime la vida, estoy listo para que... Para que me arruine. Todo. Todo. Tengo la escopeta. Así, entre las piernas. El dedo pulgar del pie. Estoy listo para el juego del corchito. Bueno, el siguiente... Este, este... Bueno, nada, acá vemos algunas tapas. Tenía, nada, full censurada, full prohibida, full todo. Mal. La siguiente slide, por favor. Esta revista de repente saca su propio video de skate titulado Shit. En este video aparece por primera vez un tipo llamado Jeff Tremaine, que es el que está abajo a la izquierda, que era escritor de la revista. Aparece un tal Chris Pontius, que está ahí arriba, que era un skater esponsoreado, que cuenta que lo sumaron porque era el único que tenía una camioneta lo suficientemente grande como para transportar las rampas. Y aparece también un skater, también esponsoreado de talla baja, que también laburaba en la revista, se encargaba de las suscripciones, y al cual pintaron de azul y sacaron a la calle medio en pelotas porque les pareció gracioso. Jason Acuña, mejor conocido como Weeman. Tipazo. Lo hago. Tipazo. Tipazo. La época, estamos hablando de una época en la que el concepto de lo políticamente incorrecto era completamente distinto a lo que entendemos ahora. Ponerle, los Simpsons, de repente era, es políticamente incorrecto. Tal cosa es políticamente incorrecto y nos reímos, nos gusta, eso es lo transgresor, eso es lo nuevo, eso es lo divertido. Hoy por hoy, llamarse políticamente incorrecto es ser Viviana Canosa. Sí. Claro. Es como, es una pena que haya pegado esa vuelta. Sí, sí, sí. Yit es una mezcla de trucos de skate, golpes, nudismo pelotudísimo con fines humorísticos y bromas prácticas, y a Yit le va bárbaro. Adolescentes y skaters yankees enloquecidos, y obviamente el fenómeno atrae la atención de otros fenómenos. Si querés pasamos la diapositiva, y aparece un chabón llamado Philip John Clapp, que recientemente se había mudado desde Knoxville a Los Ángeles con una mochila llena de sueños, y estaba laburando como actor en publicidades. Este chabón no sabía andar en skate, y estaba más interesado en la crudeza editorial de la revista. Este chabón era muy fan del periodismo Gonzo, que básicamente pone al, entiendo, no soy periodista, pero entiendo que pone al autor en el centro, y dice que el autor experimente aquello que está reportando. Sí, como Pánico y locura de Las Vegas, ¿cómo se llama el chabón? Hunter S. Thompson. Hunter S. Thompson es tipo la cara del periodismo Gonzo. Eso, exactamente. Entonces el chabón se acerca a Big Brother Magazine con una idea para un artículo, y les dice, mi idea es, voy a probar varias armas de defensa personal sobre mí mismo, y voy a escribir los resultados. Y desde Big Brother Magazine, específicamente este chabón Jeff Tremaine, le proponen, no, no, filmate. Y vamos a un videíto, que está, el siguiente videíto, que es una parte del segundo video de skate. No, no, tranqui, tranqui, no se ve nada raro. Bueno, soy Johnny Knoxville, Estados Unidos de América, y voy a hacer un poco de equipos de defensa personal. Facha Knoxville, eh. Toda, toda Knoxville. Toda, total. No, 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 no. Una táser. Claro. Irresistible. Y usando la iconografía de la bandera yankee por primera vez. Pero se dan cuenta de los pibardos que decís, de repente te traen a Johnny Knoxville, medio hegemónico, medio sexy, dañado, le pilan una táser y ella dice, toda. No. Toda. Es icono, es icono sexual. Lindísimo. Pero, eh, pero, eh, alguien decía acá que en el chat que ya acá se hace la evidencia de por qué los hombres viven menos. Claro. Totalmente. Sin duda. A ver cómo me pega la táser. La táser. Sin dudas. No, no, fue el, fue el estúpido. No, y además es carísimo el sistema de salud de Estados Unidos, porque si me dices acá, bueno, me vas al, al chorro ahí, me puede, me apuntarte. Vengo a hacer yacas, sí, sí, pero asentado, ahí vamos. Sí, de hecho yo tenía anotos sexy y dañado entre partes y literal. Claro, sí, 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 literalmente sexy y dañado. Pasamos, si querés, a la siguiente filmina. Big Brother Más termina sacando cuatro videos de skate en total, titulados Shit, Number Two, Boob y Crap, respectivamente. Obvio que sí. El último igual es post-yacas, pero no importa. Vamos a romper dos segunditos la cronología. Lo importante es que igual en el tercero, Boob. Obvio que es teta. Teta, que sería la traducción, sería teta. Sí, teta, perdón. Sí. Coma, diría. Coma, sí. Se suma otra persona más a la crew, Stephen Glover, comúnmente conocido como Steve-O, cuya presentación ante la gente de la revista fue prenderse fuego al pelo y hacer una mortal para atrás. Claro, o sea, redobló la apuesta. El CV, la entrevista. Redobló la apuesta y ya con eso le dijeron, vení, pasá, estás en el lugar indicado. Y mientras tanto, en otro lugar de Estados Unidos, pasamos a la siguiente diapositiva. Había un grupo de adolescentes, amigos, que también hacían videos de skate y de bromas, que se hacían llamar CKY, Camp Yourself, o sea, campamento eswardeate. Claro. Bueno. O sea, todo... Había mucho. En esa época estaba muy de moda. Él es claro. En la época de post-Cobain era como canchero eswardearse. Sí, había toda una cultura alrededor de eso. Sí, sí, totalmente. ¿Ese no fue el que se murió? ¿Va? Sí. No, no, el otro. Spoiler alert. De acá vamos a destacar principalmente a estas dos personas, dos mejores amigos de la infancia. Primero, Ryan Tan, el rubio, el que se prestaba para las pruebas más extremas y fue apodado por sus amigos como el héroe random, de Random Hero, porque siempre decían que se la jugaba por el grupo. Me emociona un poco decirlo, porque es re lindo. De Random Hero le decían los amigos. Y es el que murió. Y segundo, obviamente, tenemos a Bam Marguera, un pibito que fue apodado Bam porque desde muy chiquito, desde los 3, 4 años, le gustaba reventarse contra la pared. Pibito fan de Jim, Jim Bilbalo, que aprendió a andar en skate a los 7 años y fue esponsoreado a los 12 y ya a los 15 era el proveedor económico de toda su familia y grupo de amigos. O sea, toda, toda. No, y también Bam Marguera, la gracia de él era joder al padre. Sí, ahí igual a Bam, ¿no era? Joderlo al padre. Sí, sí, sí. No, o estaba durmiendo y le pegaba un cachetazo al padre, el padre era un gordo así, que se enojaba mucho. Un cocodrilo. Es que ahí también le había un cocodrilo a los viejos, tipo, se levantaban y le había un cocodrilo. Ese es en la primera película. Increíble. Porque en la primera película, no sé si lo traigo, pero no importa, me voy a adelantar. En la primera película, ellos ya no tienen que censurar el fuck, básicamente. Entonces, él dice, ya que no tengo que censurar, voy a tratar de que mi mamá diga fuck. Este va a ser mi objetivo en la película. Entonces, ahí le mete el cocodrilo. Y el cocodrilo fue la manera que encontró. Era más, tipo, enorme era, no es que era un cachorro de cocodrilo. Y la madre gritando, ¿esto es real? ¿Entendés como con la duda? Y bueno, también un poco cuando entendés que el tipo a los 15 años era proveedor de la casa, decís, ah, bueno, hay un desvarío en el liderazgo de esta casa que claramente se nota. Se notó después. Se notó después. Bueno, nada, en los videos de CKY podemos ver a Van andando en skate, porque era skater profesional. Pero también haciéndoles broma, ah, bueno, y metí este, no, dos segunditos, metí esto porque me pareció interesante. Literalmente romper la cuarta pared. Literalmente romper la cuarta pared. Nada, ese es Van Marguera, un tipo que le gustaba darse contra las paredes. Y ellos también son los que traen los carritos de supermercado a la ecuación. Esa es la marca registrada. Es que luego fue muy icónico. En la primera película ellos están en un carrito gigante de supermercado. Sí, sí, sí. Nada, bueno, y las bromas a los padres. Los videos de CKY eran todo eso. Bromas a los padres de Van, carritos de supermercado y mucho skate. De hecho, Van Marguera patinaba espectacular. Es una locura verlo de chiquito. Pasamos a la siguiente diapositiva. Se fusionan Big Brother Magazine con CKY. La crew de Big Brother Magazine se une con CKY. Y luego suman a Dave England, que es el que está agarrado del carrito en la izquierda. A Preston Lacey, que es el que está enfrente del carrito. Y el otro que se llama Erin McKehey. McKehey. Lo dijiste bien. Que es el que está a la derecha. Y arman un programa de televisión que primero se iba a llamar Asshole y que contendría material de ambos grupos. A este programa le terminan cambiando el nombre y ponen a Johnny Knoxville de frontman porque, abro comillas, era el más lindo. Claro. Acá puse sexy dañado, pero literal. Literal. Y además era un muy buen frontman. Era excelente frontman. Excelente Johnny Knoxville. Gran presentador. No sé si nos estamos apurando y meto, pero Brad Pitt es un invitado en Jackass. Brad Pitt estuvo en Jackass vestido de coso. Alguien vaya googleando de a poco, Brad Pitt fue el único invitado. Vaya googleando de a poco. Es el de a poco. Brad Pitt, si no me equivoco, es el único invitado así mega famoso de Jackass. Brad Pitt hizo un Jackass porque Knoxville y Brad Pitt tienen algo en la red. Tienen algo, son medio primos. Es el Brad Pitt del club de la pelea. Claro. Como estéticamente se parece a ese. Y te digo, Johnny Knoxville en personalidad es Brad Pitt en 12 monos. Claro. Es como medio que siento que hay algo de ahí. Bueno, hicieron algo con Brad Pitt. Después lo veremos. Es que no sabía eso. Lo voy a googlear. Acá en el chat dice que Britney también estuvo. ¿Britney también? Epa. Todo puede ser. Puede ser. Nada, lo que tenía para decir esto es que Saturday Night Live les ofrece un segmento en el show y ellos no aceptan porque no querían solo un segmento. Comedy Central les ofrece un lugar en su brilla y ellos no aceptan porque sentían que no les iban a dar libertad creativa. Así que finalmente agarran viaje con MTV y así nace Jackass. La misma estupidez de siempre pero con más presupuesto. Perdón, ahí lo estamos viendo. Ahí está Brad Pitt. Ahí está Brad Pitt. En Jackass. Claro, hacían como que los ecobuestraban. Hay gente queriendo salvar a Brasil. No corrió nada ya. Brad Pitt got kidnapped. Qué capo. Brad Pitt hizo todo. Tipazo. Ven parcialmente tipazo. Sí, sí. En esa época por ahí todavía era un tipazo. Ah, hizo otra. Sí, que estaba vestido de mono. Se vistió de mono. Sí, ahora me acuerdo. Esta era la que me acordaba yo. Brad Pitt vestido de mono. Ah, estos eran mis preferidos. Se vestían y salían a boludear. A mí me gustaba el viejo. El Pat Graham cuando hacía de él. Y Party Boy también. Ah, y Party Boy. Me volvía loco. Creo que traje Party Boy. ¿Viste? ¿Viste? No, no, no. No, no. Andy, ya ando en vivo. ¿Qué tal? Che, espero no interrumpir. No, no, por favor. Estábamos hablando de vos. Es lo último que querría. ¿Cómo estás, Andy? Bien, bien, muy contento. ¿Conocías a Navaja? Eh, lo conocía, pero no presencialmente. Bueno, ¿qué tal? Creo que después del principio es una gran amistad. ¿Cerraste, Andy? Sí. ¿Sí? Ya estamos adentro. Listo. Listo. Andy Chavo, familia Blender, confirmado. No sé bajar la silla. No, no, el momento más yacas. Andy Chavo, para mí, reda el target para hacer yacas. Sí, ahí. Betisio, nos gustas. No me extraña. ¿Conocés yacas, Andy, o se te pasó generacionalmente? Se me pasó generacionalmente. ¿No lo viste? Sí. Está bien. ¿Pero lo ubicás? ¿Sabés de qué se trataba? No, tampoco. Bien. Bien. Estamos haciendo justo una columna sobre eso. ¿Pero te acuerdas que el otro día me dijiste no sé qué de Morphie? Tampoco sabía qué era. Claro, sí, nada. Yo vivo en mi planeta. Planeta Andy Chango. Andy Chango. Andy, ¿podés adelantar que cerraste? Sí, lo primero que cerramos, porque después tenemos más cosas, son unas cápsulas. Sí, unas buenas cápsulas. Que seguramente se va a llamar. Ok, o sea, estoy mirando a Roby Goll a ver si realmente está diciendo la verdad. Sí, está diciendo la verdad. Ok. Estamos muy contentos. Sí, todos. Y por suerte Guille puede decir algo que sí puede decir hoy, que está bien, está muy bueno. Sí, ok. Hoy tenemos novedades. Sí, es una cápsula que es toda... El nombre no sé si es el definitivo, pero es el concepto, se llama Todas las Cagadas del Mundo. Y cual guillote, cuento anécdotas donde meto la pata con todo tipo de famosos, más incendios, catástrofes, choques, con mi hija, charlándolo de padre, entre padre e hija. Con total naturalidad. ¡Hermoso! Irresistible. Completamente irresistible. ¿Tiene fecha de estreno? No sabemos cómo. Sí, sí, estoy con una presión loca ya en septiembre y vamos a bastar al aire. Pero te veo, te cortaste el pelo, estás en... ya está. Sí, pero no fue por Blender, ¿eh? No, no, no. Bueno, mi vieja, que no anda muy bien del bocho, pero lo único que me dice que tengo 11 años es que me corte el pelo. Y decidí que en estos momentos que está internada y que está en el horno, le iba a dar el gusto y me corté el pelo. Qué buen tipo que sos. Le hice caso después de 50 años. Y me gusta mucho la combinación que trajiste hoy, porque siempre estás en Composé. Son conjuntitos que agarro. Conjuntitos, me encanta. Juntos conjuntitos ustedes. Y uno por día. Lo que pasa es que cuando vengo a Capital traigo uno solo, entonces repito. No, pero la otra vez te había salido en Naranja, ¿no? Sí, ya sé, lo calculé, pero el verde lo recibe a Guilla en Futuro. Claro. Me encanta el conjuntito porque te libera de la responsabilidad de combinar. Ya está, full conjuntito. Sí, y además que es comodísimo. Eso lo hablamos el otro día que vine, ¿no? Que a cierta edad uno prefiere estar cómodo que lo que hablábamos de sacarnos el chupín a la noche. Por supuesto, claro, se acabó, se acabó. Pantuflas, equipo de gimnasia y a las fiestas de gala. Sí, espectáculo. No Gala Moldá. Gala Moldá, que es buena, ¿eh? Es buena Gala Moldá. Preparame el tema. El chiste que te vestiste de Galia me lo hicieron. ¿Gala Moldá? No, te vestiste de Galia, te vestiste de Galia. No lo agarró Guille. Es un juego agudo, juego de palabras para esta hora de la mañana. Estoy bien, un poco cansado, Andy. Bueno, la verdad no les quería interrumpir la entrevista. No, por favor, si venís con buenas noticias. Es una columna y si querés te podés quedar. Te podés quedar también, si querés. Bueno, pero como no sé nada me quedo calladito. Pero estoy cómodo. Pero conociendo. Dale. Aprendiendo. Siempre es aprender. Muy bien. Navaja Crime. Navaja Crime nunca pensó que iba a ser. Yo jamás pensé que... Pero, excelente. Hola, Andy. Navaja, ¿qué tal? De nuevo encantadísimo de conocerte. Navaja Crime podría ser tranquilamente una columna sobre Andy Chango algún día. Totalmente, totalmente. Totalmente. Pero, olvídate. Encima testimonial con Andy Chango acá. Déjame evaluar cómo trabaja y después te digo. No lo pongas nervioso. Trabajo solo. Con un aparatito al lado. ¿En qué estábamos? ¿En qué estábamos? Ah, vos derivaste de verdad. Acá está. Claro. Ahí estamos. Arranca Yacas. Arranca Yacas. Yacas era un programa donde amigos se filmaban en el auge del VHS, en las cámaras cotidianas. Se empezaron a filmar haciendo boludeces, básicamente. Andando en skate, pegándose entre ellos. Lastimándose. Ah, como el principio de la boludez de ahora con el móvil y el TikTok, pero en VHS. Pero en VHS, exactamente. No, y en comparación con el TikTok, estás hablando de artistas acá. De verdad, porque las cosas que se le ocurren son tan estúpidamente geniales que... Por repetición, la estupidez se convierte en un estilo. Y de repente se convierte en algo que... Vamos a hablar un poquito de eso, que de repente la crítica se dio la vuelta con Yacas. Empezó muy criticado y de repente fue como cool que te guste Yacas. Y sí, de repente se apareció Brad Pitt en un momento, es como se me instrimeó. Y todos los que hacían mierda y decían, no, esto es una boludez, empezaron a decir, no, esto es la vida misma. Hay algo acá. Los golpes de la vida, metafóricamente. El poder de Brad. Claro. Y vos decís, no, esto no tiene un marco teórico. Esto no tiene doble interpretación. Sí, igual, nada. Bueno, arranca Yacas entre el año 2000 y el 2001. Yacas hace tres temporadas de ocho episodios cada una. Al primer programa le va bien, el segundo ya rompe el rating en su horario. Obviamente adolescentes alrededor del mundo enloquecemos al ver nuestra propia estupidez reflejada en la pantalla y además ocupando un lugar central en un canal para nosotros en ese momento importantísimo, como era MTV. Y para mí la ecuación del programa era y es la siguiente, que es Amigos más estupides sobre daño, igual Yacas. Espectacular. Y qué buen logo el de Yacas, con las muletas. No solo Amigos más estupides dividido daño, igual Yacas. Qué interesante. Básicamente es dejarse llevar por la idiotez que aflora cuando nos rodeamos de nuestras amistades más cercanas, todo sobre un fino colchón de peligro. Voy a profundizar dos segundos en esto, en el próximo slide vamos a pasar. Esto es una conceptualización muy breve, después seguimos con la historia. La composición del daño, hay seis tipos de daño en Yacas. Primero el daño individual, es el daño autoinfligido, es decir, Johnny Knoxville haciéndose cortes con papel entre los dedos. Ay, sí, sí. Yo esa no la puedo ver, a mí esas me duelen. Yo las que no puedo ver son las de que se comen cosas. Ay, esa yo tampoco la puedo ver. Después, daño colectivo, que es el daño infligido entre amigos, cualquier patada en los huevos. Daño estomacal, la parte que menos me gusta, simplemente producir asco en el espectador. Acá entran todas las escenas en las que todos terminan vomitando, como cuando... ¿Qué han comido, por ejemplo? Una vez uno se come todos los ingredientes de la tortilla, vomita sobre la sartén y se come la tortilla. ¡No! ¡No! Para mí la peor es la del burro y la mamadera. Esa... Sí, la hicieron acá en Argentina, en... no me acuerdo cómo se llama, el pueblito. En un pueblito de la provincia de Buenos Aires vinieron y tomaron semen de toro. Estuvieron acá en Argentina y tomaron semen de toro. Pero primero masturbaban, llenaban la mamadera, o sea... Llenaban la mamadera. Yo prefiero semen de toro que tortilla vomitada. Sí, sí. Mil veces. Suena más sano, por lo menos. No, y lo podés, si no lo mezclás con alguna bebida, con un cafecito. De hecho, ese video no lo traje porque dije... Cortás el café con el semen de toro. No traje ese video porque dije que nos banean. Pero ese video lo que tiene interesante es que le dicen a uno, vos te tenés que tomar el semen de toro. El chabón mira a cámara y dice, si yo me tomo el semen de toro, me salvo de alguna otra que yo no quiera hacer. Todos le dicen, sí. Y el tipo agarra y se lo toma de una. No hay preparación, no hay uno, dos, tres. El tipo agarra así y terminan todos vomitando. Es... Claro. Yo no lo pude ver más. Te hago una pregunta por simple curiosidad. O sea, ¿es mucha la cantidad que se puede exprimir de un toro? Y mirá, por lo que vi en esto... Bueno, es lo mismo un traguito, todo rápido y un... ¡No! Esto así, como está acá. ¡No! O sea, es mucho semen de toro. No es un trago eso. Es demasiado semen de toro. Miren, imagínense. Y se la toma. Y se la toma. Es demasiado semen de toro. Bueno, vuelvo a los tipos de daño. Sí, estábamos en tipos de daño. El tipo de daño cuatro es a los papás de Van Marguera. Ese no necesita explicación. Era mi favorito. Como qué manera de torturar a los padres. A mí también. Me hacía cagar de risa porque además el padre realmente enojado, de verdad. Era hermoso. Phil y April Marguera eran los padres. Nada, eso era lo que me gustaba. Y después, daño material a terceros, que era romper o ensuciar cosas que no te pertenecían. Como cuando Dave England va a un lugar donde venden inodoros y se echa un number two ahí delante de todos. Que también cuenta como daño moral a terceros. Que es cuando salen a la calle con el fin de impresionar y o ofender a los transeúntes. Lo de Brad Pitt, el falso secuestro de Brad Pitt entraría en moral a terceros. O lo que ella dice de cuando hace Bad Grandpa, entraría en moral a terceros. Mirá, acá entran todas las escenas donde están caracterizados como adultos mayores. O esta escena que traje en la que Chris Pontius sale a la calle vestido de diablito y habla mal de Dios. Como para buscar quilombo. Si querés pasamos al siguiente que es un video. A ver. No, no. Es que todo el tiempo te estás acordando. Yo me acuerdo el día que se metieron en un pelotero y había cobras. El pelotero de cobras. Pero la concha era todo tipo, ¡ah, me he mordido! No me botas. Sí, y el de las mantarrayas también. Eso es lo que vos llamás el fino colchón de peligro. El fino colchón de peligro. Son un fino colchón de peligro. El de las mantarrayas también. Sí. Se hace pegar todo en un yate. Se hace picar todo por mantarrayas. No, bueno, algo con sanguijuelas había. Estivo era muy zarpado. Estivo en la película 2 se pone una sanguijuela en el ojo. Ah, sí, derrotó. Yo ese nunca lo pude volver a ver porque... Sí, no, no, ese es un garrón. No, yo no puedo con eso. Qué terrible, no bajas. Es durísimo. Sí, sí, sí. Mirá, Andy Chango está indignado. No, estoy impresionado de lo valientes que son y lo suicida. Sí. Igual vos, por ejemplo, con el fútbol moto, no, metiste un yate. Pero no lo hago a propósito. Yo hago yate sin querer. Yate sin voluntario. Sí. El fino colchón de peligro está siempre bajo mis pies. El himno. Pasamos a la siguiente diapositiva. La parte de la controversia. Obviamente el show genera muchísima... Tapé todos los pezones porque no quería quilombos. Está bien. Con YouTube. No sé por qué. El show también generó mucha controversia. Bocha de adolescentes en hospitales por intentar imitar las pruebas. Muertes. Varias. Gente murió por imitar a Jackass. Bueno, pero ahí mueren los pibes por hacer challenge de TikTok. Sí, por eso. Y además Jackass estaba cagado en disclaimers, en advertencias de esto es peligroso, che, salía todo el tiempo, había un disclaimer, una barrida incluso. Por lo menos tenían la aclaración. Tenían muchas aclaraciones. O sea, hubo una oleada de muertes a raíz de gente que imitaba a Jackass. Sí, sí, hubo gente por ver a Jackass. Y también muchas... ¿Pero podés culpar a Jackass por eso? Para mí no. Es como... Sí. Lo que pasa es que también eso mete presión a asociaciones de padres también pidiendo de cancel en el programa. Un senador de Estados Unidos que se obsesionó con el programa. Claro, para publicidad, para publicidad para él. Y MTV fue cediendo ante la presión, fue censurando cada vez más escenas hasta que el elenco se hinchó las pelotas y decidió terminar el programa en su tercera temporada, pero a modo de despedida se les ocurrió hacer una película. Y cuando haces una película no tenés un confer diciéndote que podés incluir y que no, y ni siquiera tenés que censurar los insultos. Así llega, pasamos a la siguiente diapositiva. La primera película de Jackass, según el elenco creían que iba a ser lo último que hiciesen juntos, o al menos lo último que hiciesen bajo el título de Jackass. Una película vendida como si fuese todo aquello que no te podían mostrar en televisión. Realmente fue un éxito de taquilla total. Y algunas de mis pruebas preferidas de esta peli, por decirlo así nomás, es una que se llama Night Pandas. Se visten de pandas y salen por Tokio a andar en skate y a empujarse contra los cosos. Entonces es súper ATP, pero para mí tiene su encanto. Después hacen otra que se llama Roller Disco Track, donde arman una disco de los 70 en la parte de atrás de un camión y el camión va en movimiento. Entonces dobla y ellos se van dando contra las paredes del camión. Como el trencito de la alegría. Como el trencito de la alegría. Ese me encantó. Y después hay uno que se llama Golf Horn, donde van a un campo de golf y le tocan una bocina a la gente cuando está por tirar. Es una pelotudez, pero es re efectiva. Golf Horn. Golf Horn se llama. Y están tipo camuflados atrás de un arbusto y vos ves un chabón que está preparando. Eso me encanta, yo lo hice una vez. No, porque estaba en el campo de un amigo viviendo que tenía gansos y cada vez que me acercaba los gansos se iban. Entonces me hice un disfraz de arbusto y iba pasito a pasito hasta acercarme a los gansos. Y esto le tiraban el... Entonces la gente saltaba. Es muy lindo. Se termina pudriendo con uno de los nariz, obviamente. Obvio. Y todas las películas tienen un clímax que es como una gran prueba. En este caso el clímax es de Ryan Dunn que se mete un autito de juguete en el opi y se va a hacer una radiografía. A ver la radiografía. Pasamos al videíto que viene. Traje una pequeña parte de lo que se podía mostrar. Ahí lo hice la radiografía. No, no, no. Un foco. Un foco. ¿Cómo se puede mostrar? Eso es algo extra. Eso es un cartón. No sé cómo el cartón se va a llegar ahí. Quizá te lo tiraste a la radiografía. Es espectacular. Es espectacular. Y la película te muestra antes cuando el chabón se lo... Claro, qué difícil le hacía voluntad, todo, consciente, un auto. Te muestran cuando lo decide hacer porque lo iba a hacer Steve-O y lo agarra a otro y dice no lo hago yo. Te muestran cuando se lo mete, te muestran cuando va caminando al consultorio del doctor y te muestran cuando sale y te muestran explícitamente cuando se lo saca. La experiencia completa. Full experience. Pasamos a la siguiente diapositiva. Finalizada el programa y finalizada la película, empiezan los spin-offs. El primer spin-off es Viva la Van, un programa por MTV. Básicamente el show mostraba la alocada vida de Van Marguera. Un poco de skate, bromas cada vez más pesadas a sus padres. Y ahora también a su tío, problemas con los vecinos y destrucción azarosa. El tío canceladazo, aclaro. Don Vito se llamaba, no Google-in. ¿Cómo era la de destrucción? Me encantó el concepto. Me puse problemas con los vecinos y destrucción azarosa. Destrucción azarosa me gustó. Si te compras un gato, adoptás un gato, destrucción azarosa le podré. Siguiente diapositiva, por favor. El siguiente spin-off que hacen se llama Wild Boys con Chris Pontius y Steve-O. Viajan por el mundo y hacen lo mismo que hacían en Yacas, pero en diferentes países con numerosos animales y siempre medio en pelotas. Ya al final de esta serie empieza a aparecer Johnny Knoxville como invitado y empieza a hacer pruebas cada vez más jugadas hasta que Jeff Tremaine, el creador y director de Yacas y también de este programa, dice Che Johnny, si tenés tantas ganas de romperte el marulo, ¿por qué no hacemos otra película? Y así llega la secuela. Pasamos a la siguiente diapositiva. Recordemos que en el medio Johnny Knoxville hizo un intento de una carrera cinematográfica, estuvo en Nombres de Negro 2, hizo Los Duques de Hazard y un par más, pero... Bastante bien igual. Sí, sí, sí. Y era buen actor, pero la gente lo quería ver lastimado. La gente lo quería ver golpear. Yacas, Yacas No. 2, con esta peli pasaron dos cosas. Por un lado cuentan que la crítica, justo lo que les decía antes, la crítica medio que se dio vuelta, el esnovismo cinematográfico, la primera peli la hizo Teta. Pero en el medio hubo como una reivindicación, hubo de repente que te guste Yacas era cool, así que el esnovismo cinematográfico, le empezó a buscar un marco teórico y dijo que en realidad era un documental sobre los golpes de la vida y esas boludeces. Y Johnny Knoxville, digo esas boludeces no porque los golpes de la vida serán una boludeces, sino porque es una boludez pensar en eso. Y Johnny Knoxville se burlaba de esto y decía que hicieron la 2 porque la 1 dejó demasiadas preguntas sin responder. Claro. No. Como que le encontraron un marco teórico para sumarse. Claro, como que todo el mundo quería buscarle un marco teórico a esto y la verdad es que no lo tiene. Sí, no, no, no. No lo tiene, full stupidity, está bien que así sea. Pero también contaron que en esta peli justamente estaban todos muy en la mala, pico total de adicciones de la mayoría y se nota. Drogas y painkillers. Calvantes, claro. Y painkillers también. Mucho alcohol también. Imaginate que con un programa de radio semanal yo ya pago un precio tóxico. Imaginate haciendo esto. No, no. En esta película se nota muchísimo. Que están medio... Que están, sí. Que se sarpado. Como que, sí. Y no se empezaron a pelear entre ellos, pero eso pasa cuando toman todos mucho. No llega a esa parte todavía. Estaban... Todavía les estaba pegando bien. Bien. Primer año. Ah, decidido. Pero se nota que como que cayó un poco la parte... Quiero decir la parte creativa. Claro. Sí, la parte creativa. Como decir, voy a meter un cocodrilo en tal... Claro. La de Lautito es súper creativa. Por eso, hay una inteligencia en la estupidez. 100%. Y esto tiene una inteligencia en la estupidez. Y hay mucha estupidez en la inteligencia. Y hay mucha estupidez en la inteligencia. 100%. Espectacular. De hecho, para mí esta es la peli más floja. Y me anoté. No sé bien qué criterio estoy usando para decir que es la más floja, pero si ves las tres juntas, te vas a dar cuenta que esta es la más floja. El clímax, en este caso, fue ponerle bello pubi con la cara a Erin McHagan, vestirlo de terrorista y hacerle creer que la joda salió mal y lo iban a matar. O sea, fue como un chiste adentro de un chiste, adentro de una burla, adentro de un prank, adentro de otra burla, adentro de otra amenaza, adentro de un peligro sobre su vida. O sea, le hicieron creer al actor que posterior iban a matar porque había salido mal el chiste que habían organizado. Exacto. Pero antes lo vistieron de terrorista y antes le pusieron bello pubi con la cara. No sé si es en esta, a ver, voy a decir algo que es imposible que entendamos. Un tipo le dice, vas a hacer una cosa, tenés que saltar adentro de un camión y como que el chabón tiene miedo, no sé si Van Marguera tiene miedo de las serpientes y le dicen, tenés que caminar por acá y le prepararon, o sea, le cambiaron el piso y le hicieron un pozo de tres metros lleno de serpientes. Y él gritando y alrededor de los amigos diciendo... Nadie lo ayuda, el chabón le está pasando mal, pero mal de verdad. Sí, sí, sí. De hecho, esa es en la tercera, en la segunda le hacen lo mismo con serpientes, pero creo que le tiran serpientes en la cara. Después al final le tiran una manguera y el chabón se asusta igual porque cree que es una serpiente. Nada, bueno, el clímax de esta película es eso que les dije, pero traje un fragmento de otra cosa, de otra escena, que me gusta porque me parece que conceptualmente funciona perfecto a la idea de que Jack hace estirarse con amigos de un puente, en este caso literal. Conceptualmente para mí me parece perfecto esto. Ah, es irresistible. Es irresistible. Uno chiquito, uno grandote y funciona, funciona. Perdón, perdón. Perdón. Ahora sí. ¡Es Pirochel! No le escucho pierda. Andy, ¿sabés que este jingle lo hizo Gustavo Santolalla? ¿En serio? En serio. ¿Qué nivel? Escucha el programa. ¿Lo hizo de onda? Sí. Sí. Escucha Oferta. Este... Y sin carácter nos está saliendo un programa muy ya acá, me parece. Guille, no es todo algo raro, porque acabamos de servir la cerveza llena. Vos no la podés haber tomado tan rápido. Me parece que lo de la alarma fue una farsa y que la tenías abajo desde antes. No, 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 nada que ver, ¿no? No, tomé un trago largo. Ustedes se están quedando ahí cortos. Te entiendo, no, 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 te entiendo. Bueno, ahora vamos. Volviendo a dos segundos. Conceptualmente Banshee Jump, uno chiquito, uno grandote, funciona a la perfección. Bueno, y lo que pasa acá es, en el año 2008, ellos crean jackassworld.com, en full worldwide web, web 2.0, full internet de esa época, un sitio con artículos, videos nuevos, backstages, venta de merchandising y boludeces varias. Y para promocionar el lanzamiento del sitio, hacen lo que se llamaba un MTV Takeover, donde un grupo de gente tomaba control de la programación del canal durante 24 horas. Hubo un Takeover de los Foo Fighters, hubo un Takeover de Kourney Love, y en este caso tuvimos un Takeover de los chicos de Jackass, que básicamente se trataba, ellos en piso, haciendo boludeces, material de archivo, episodios de Jackass y programas relacionados, entre ellos los MTV Cribs del elenco, que yo los recuerdo de forma muy viva. El material en piso está en YouTube, si lo quieren ver dura 8 horas. Y ahora sí, para mí, llegamos a la peli definitiva de Jackass. Tengo un videíto en el medio, que es el siguiente, como paréntesis. Pudo haber sido mierda igual, ¿eh? Sí, total. Pudo haber sido, por suerte no lo fue. No, está bien, acá tiraron una clase, una clase. Y pasamos a la siguiente diapositiva, para mí esta es la peli definitiva de la estupidez como un estilo, un presupuesto muchísimo más grande que antes, y se nota, las mejores pruebas para mí están acá. Ellos ya están en otro tono, disfrutando como de su propio legado, Johnny Knoxville siendo padre por segunda vez, Steve O comenzando el camino de la sobriedad. Ese es el que tomó el semen de toro, el que fue padre, me intriga cómo salió el hijo. No, el que tomó el semen de toro, no, no. ¿Es el que murió? ¿Es el que murió? Creo que es en esta, el semen de toro, no, el semen de toro es en la 2, me parece. No, no es el que murió. A destacar, para mí, de esta película, todas las escenas que se ven en esta diapositiva. No voy a ir una por una, vean, la película para mí es el punto máximo de Jackass. Y la verdad es que la peli termina en un tono melancólico, pero bien, como medio en un tono de cierre, créditos con fotos de ellos de chiquitos, mientras suena Memories de Wizard, una peli donde realmente creo que están todos en su mejor versión. Y vamos a ver mi escena preferida de la peli, particularmente por la reacción de la víctima, que se ríe como uno más, porque el chiste estuvo bien hecho y porque está entre amigos. Vamos a verlo. Es que esa mano, como una mano gigante, es cariño, entendés, que te pongan una mano, que hay que buscar esa mano, el mecanismo, pensar en vos que te vas a comer el cachetazo, es cariño. Pero yo, en el momento que recibo el golpe, yo me pongo a llorar, no me río, para nada. Pero bueno, esos ya estaban en uno. Este ya lo había vivido todo, que no vivía este tipo. Y pasamos entonces a la última diapositiva, porque acá termina la historia, después de Jackass 3D no pasa absolutamente nada, todos siguen vivos y todos son felices para siempre. Nada, queridísimos idiotas que me han criado, gente que llevó al extremo e hizo un estilo de juntarse, el hecho de juntarse con amigos y que aflore a pleno la estupidez. La bola en la ingle es tonta, pero más tonta es la gente que pelea contra la bola en la ingle, especialmente si no es su ingle y especialmente si con la bola no le están haciendo daño a nadie, más que a sí mismos y en todo caso a sus propios amigos. La amistad también es permitirse ser estúpidos hacia adentro, siempre desde el amor y el respeto y simplemente porque es gracioso. Cuando un padre dice, ah bueno, entonces si todos tus amigos se tiran de un puente, vos también te tirás. Creo que la respuesta siempre debería ser, sí papá, porque si todos mis amigos se tiran, yo me quedo sin amigos y para vivir sin amigos prefiero tirarme. Navaja Crimes. ¡Qué bestia! ¡Qué bestia! ¡Qué bestia! Me voy con esta hermosa reflexión, chicos. Es espectacular. Es espectacular Navaja Crimes. Un momento, un momento, un segundito para antes de pedir a Navaja, tenemos una sorpresa. Tenemos una sorpresa porque estuvimos acá hablando con Robby. Robby, por favor. Hay novedades con respecto a Navaja. Desde que se sumó Pablo Mila a la conducción de Blender, todo progresa a pasos agigantados. Muy rápido, mucha velocidad. Muy bien, Pablo. Se le va a ofrecer, va a tener un programa propio Navaja en Blender. Va a firmar contrato en estos momentos. Se lo ha ganado. Bienvenido a la empresa Navaja. Ya tiene... No, no. El mismo día firman Navaja y Andy y esto es... Estamos cerrando grandes figuras. Así que va a firmar el contrato. Ya está Navaja. Va a tener con un conductor... Todavía no sabemos quién es. Sí. Pero va a estar con un conductor... Me dijeron que es muy bueno, me dijeron que es muy bueno el conductor. Te tiran el contrato ahora para que no lo leas, eh. Cuidado. Sí, sí, sí. Que no firme. No hay que firmar al aire, pero... Por favor, que firme rápido, sin ver. Que firme rápido, sin ver los números es clave. Hable mucho. Directo. Queda muy bien para Ponchalo. Navaja Crimen, firmando con Blender, tiene su propio programa ya. Andy y Chaco tiene su propio programa. Estamos creando el mejor canal de streaming de la historia, señores. Me parece que se está pudriendo todo, eh. Se está poniendo yaca. La joda. ¿Quemó? No se daño. No, no se puede abrazar. Sí, claro. En vivo, el abrazo del espadeo absoluto de este programa. Muy buena voz de locutora ahí. Gracias, Andy. Gracias por valorarme. Lo peor es que cuando escuchás la música esta de Tinelli de fondo, tenés re ganas de abrazar. Te sacás y vas y es como... Ah, no, no, no. Se pierde el clima. Se activa el lagrimal. Bueno. Merecidísimo. Pico de programa absoluto. Espectacular. ¿Tenemos a ver qué? ¿Un sketch? ¿Vamos a ver un sketch?